En los primeros seis meses del año se registraron 12 mil 157 homicidios en México, un 30% más que el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el semáforo delictivo. Al presentar los resultados del primer semestre del 17, el director del semáforo delictivo, Santiago Roel, dijo que el 2017 podría ser el año más violento de la actual administración. En Guerrero, en el municipio de Aguaco, Tzingo, un comando emboscó a una camioneta de la Secretaría de Desarrollo Social cuando se dirigía a la comunidad de Rincón de Cozoapan y asesinaron a cinco policías y dos empleados de Bansefi. No es el primer asalto a camionetas que llevan dineros de los programas sociales como Prospera. Esta vez se llevaron 900 mil pesos. Llevaban en su charger rojo la cantidad de 250 mil dólares en efectivo cuando fueron interceptados por la policía de la Ciudad de México en la delegación Tláhuac. Fueron tres personas detenidas cuando les hicieron la señal que separaran el conductor aceleró para darse a la fuga y luego de una persecución fueron detenidos. Dijeron trabajar en la compra y venta de vehículos. Tláhuac se ha convertido en la zona más caliente de la capital de México. En la madrugada de este martes un artefacto explotó en la puerta principal del edificio de la Conferencia del Episcopado Mexicano en la colonia Tepeyac insurgentes allá en la Ciudad de México. El obispo de Cuernavaca Ramón Castro Castro publicó el vídeo de seguridad de la sede y dijo que se trató de una bomba molotov de tres cilindros. La sede de la Conferencia Episcopal Mexicana ha sufrido un atentado con bomba molotov de tres cilindros. Creo que eso refleja, dijo la situación de México. Escribió en su Twitter. Este fue el resumen informativo de México y su violencia. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.